Te cuento un poco de la historia de su pancha madre. Surge también como un proyecto en un momento clave en mi vida, porque se da la situación. Yo no me dedicaba a este negocio de la comida. Para mí siempre fue un tema de mucho respeto por la gente que se dedica a esto. Pero cuando empieza la pandemia, se cortan mis proyectos. Yo ya tenía cuatro años y medio dedicándome a este tema de desarrollar algunos talleres de desarrollo de autoconciencia. Por ahí me invitaban a dar algunas conferencias. Me dedicaba a esto. Cuando se cierran mis proyectos es cuando pienso en reinventarme. Su pancha madre surge de la situación del momento para poderme quedar a vivir en San Pancho. Yo amo este pueblo. Amo la gente que está aquí. Me han tratado muy bien. Y mi manera de corresponder con todo ello era haciendo algo que no tuviera o que interfiriera con lo que algunos de ellos ya tuvieran como especialidad. No pensar en chilaquiles, no pensar en quesadillas, no pensar en tacos, no pensar en tostadas, sino pensar en algo que fuera completamente distinto. Y mi tendencia natural siempre ha sido pensar de una manera distinta. Conseguir cosas originales, pensar diferente, de forma muy creativa. Alguna vez, en algún momento, Doña Consuelo, una señora local de aquí, de San Pancho, que me ve alguna vez llevando masa y me pregunta qué es lo que voy a hacer. Le platico que le voy a hacer sopes a mis hijas. No me creen mucho. La vi dudando de ello y entonces le preparo cuatro sopes de frijol y se los mando con alguna de mis hijas y me voy a trabajar. Al siguiente día, cuando ella me ve, me pregunta, oiga, ¿de verdad usted hizo los sopes? Y le platico que sí. Es entonces cuando ella me da esta idea en el momento en el que yo estoy pensando qué hacer. Porque su comentario es, qué rico sopes hizo usted. Y entonces pensé, ¿cómo podemos hacerlo de forma distinta? Y surge en mi cabeza el supergormeco. Crear un negocio en pandemia era un riesgo. Generar un proyecto. En pandemia era difícil. Generar un proyecto con un concepto totalmente distinto y nuevo era un riesgo todavía mucho más grande. Nadie creía en mí. Cuando se da el tema con mis hijas, en el tema de la pandemia y saber qué íbamos a hacer en ese momento cuando no tenía más trabajo, todos mis proyectos estaban cerrados. Platico con mis hijas. Les pregunto si regresamos a la ciudad, que es donde yo tenía trabajo, o nos quedamos en San Pancho. La respuesta de mis hijas fue clave porque la respuesta de mis hijas sí, sí nos queríamos quedar en San Pancho. Entonces, reinventarme fue específicamente para hacer que nos quedáramos nosotros aquí. Amo este pueblo. Amo la gente como me ha tratado. Amo el lugar. Cuando yo venía a San Pancho las primeras veces y venía manejando, encontraba estas cuevas de selva en la carretera. Yo me enamoré de esas cuevas. Sentía que estaba yendo a otro lugar completamente mágico. Me sentía en la carretera que de verdad estaba dejando atrás toda la revolución de la ciudad para llegar a un lugar totalmente distinto en donde el tiempo corría de forma distinta. Después de casi seis años de vivir aquí, sigo pensando exactamente lo mismo. Somos un pueblo donde habemos gente de diferentes partes del mundo, además de la gente nativa, de la gente local, con los cuales les tengo un agradecimiento impresionante. Esta sensación de estar en un pueblo donde podemos compartir tantas formas de pensar distintas en diferentes idiomas, en un lugar donde estamos literalmente rodeados de jungla. Y del otro lado tenemos el mar. Esta sensación de estar cubiertos por naturaleza para mí ha sido mi experiencia de vida más fuerte de todos los lugares donde yo pude haber estado o vivido en algún momento. Eso es lo que me ha hecho decidirme que aquí quiero estar, que este es mi lugar. Fueron meses muy difíciles en los que tuvimos que construir, adaptarnos todo un menú en un lugar nuevo, conquistar a la gente con nuestros sabores, convencerlos de que teníamos una opción completamente distinta y decidirnos a crecer a partir de las recomendaciones. No hacer ninguna publicación pagada, no hacer ninguna publicidad, a pesar de que me dediqué tantos años a esto, pero fue un tema de orgullo hacer que esto fuera por una cuestión de recomendación. Creer que lo que estábamos haciendo realmente valía la pena. Tenemos casi año y medio funcionando y no hemos impreso ni un solo menú y cuando la gente me lo pregunta porque me lo han criticado, me lo han cuestionado mucho, la verdad que es que lo hago porque tengo al menos un minuto con cada persona con la que puedo llegar, estar ahí, que vienen por primera vez a probar nuestra comida para poderlos mirar a los ojos. Ellos también tienen la oportunidad de mirarme a mí, puedo decirles mi nombre, puedo preguntarles el suyo, podemos compartir alguna pequeña historia de la pancha, de ellos, de dónde vienen, quiénes son. Esa parte fundamental de hacer un servicio más humano es lo que me atrae, es lo que me hace que solamente haya jalado mi experiencia de los talleres a la mesa. El suyo es un servicio más humano para que no te pierda, de ellos, de ellos, de ellos, de ellos. ¿Cuál es uno de los objetivos más grandes que tiene la pancha? Es construir la opción de que el mundo sepa y conozca que es un sope. Es un producto prehispánico, es un alimento mexicano que ha trascendido generación, generaciones enteras. Eso es un sope. La propuesta de su pancha madre es que lo conozcan en todo el mundo y que lo hagamos una fusión. Estamos en un lugar rodeado con tres árboles de parota maravillosos que nos llenan de energía en todo momento. Y aunque nos bloquean un poco la señal del teléfono, es maravilloso que nadie tenga que sacar el teléfono porque esa interrupción de señal hace que entonces estemos más atentos con lo que estamos viviendo en la comida. La música, las luces, el momento, el lugar, la comida, la plática y lo mejor de todo, la sobremesa. La sobremesa para contarnos quiénes somos, de dónde venimos. Todos tenemos una historia en cómo llegamos aquí a San Pancho. Cada uno de nosotros tenemos un motivo distinto por vacaciones, por intenciones, por diferentes propuestas, pero de alguna manera todos tenemos una historia que construimos aquí en San Pancho. Y siempre se hace un antes y un después porque este lugar es mágico. Eso es lo que hace que San Pancho sea más allá que un estilo de vida o un pueblo lindo o bonito. Es un pueblo que realmente tiene una energía especial que nos hace revisar más allá de quiénes somos. Y además poderlo compartir. Esa es la propuesta más grande. Eso es lo que hacemos en su pancha madre. Compartir quiénes somos de forma honesta a través de la comida, a través del servicio, a través de nuestras ideas, a través de nuestras propuestas. Eso es su pancha madre. Los que van a... Los que quieren ir. Son varios. Y la cosa es que para ir a Yelapa hay que salir con la lancha desde allá, desde Vallarta. Antes de que a él lo que... Sí, se vayan a los ojos. Míranlos. No remedia con llanto, nada remedia con vino. Al contrario la recuerda mucho más tu corazón. Una noche como un loco mordió la copa de vino. Hizo un constante filo que su boca destrozó. Y la sangre que brotaba confundióse con el vino. Y en la cantina este grito a todos estremeció. No te apures compañero, si me destrozo la boca. No te apures que es que quiero con el filo de esta copa borrar la huella de un beso traicionero que me dio. Mozo, sírveme la copa rota, sírveme que me destroza esta fiebre de... No te apures, si me destrozó. Gracias por ver el video.